Música Música Bueno, además de su belleza escénica, el recorrido por el cráter nos separa interesantes sorpresas. Nos separa imágenes realmente salidas de mentes que van a los extremos. Y créanmelo, estar aquí dentro del centro del volcán, el Chichonal, pues es adentrarse a otros mundos. Estamos en ese momento frente a los géiser, estamos frente a montañas de azufre y es un espectáculo realmente, realmente fuera, fuera de lo común, fuera de lo normal. Nos trasladamos inmediatamente con la mente hacia otro planeta porque, créanmelo, sin exagerar, son imágenes, imágenes realmente que solamente aquí se pueden ver. Donde se manifiesta la intensidad activa hidrotécnica con pozos y marantiales de agua. De agua en evolución, fumarolas que producen emisiones de vapor ricas en ácido, ácido sintídrico. Son faratadas de las que managas, azufroso y géiser que ofrecen una vista por demás impresionante. Al caminar por esta zona extremamos las precauciones, ya que la temperatura promedio del vapor es de 100 grados centígrados. Pero llega a superar ocasionalmente los 400 grados centígrados. Debe tenerse especial cuidado al examinar los suelos vaporizantes. Chorros de vapor que escapan por fisuras de la roca, ya que el peso de una persona puede provocar hundimientos y dejar al descubierto el agua hirviente que circula abajo de ellas. Es algo realmente peligroso estar aquí, pero bueno, estamos aquí porque estamos celebrando de esta manera 27 años de la erupción del volcán Tichonal. Bajo este cielo azul, bajo este calor intenso, estamos aquí para traer imágenes del volcán Tichonal y bueno, también en esta agua a casi 400 grados centígrados. Gracias. 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 Gracias.